VAMOS A MOVERNOS Necesitaba lavarme un poco porque estoy a 26 grados aquí Que en verdad no es mucho calor, pero tengo el ventilador muy muy bajo porque no quiero que suene en el micrófono y tal Y claro, by the way, entonces si ahora voy a las notas ¿Ves? Go meet Athena Sykes in Ninetales Vale O sea, esto es básicamente información que te está dando el videojuego Y eso me gusta mucho, la verdad, no es una nueva mecánica como tal, es nueva información como tal Vamos al jardín de la mansión Y si no hay nada, pues vamos a la línea yokai 17 de abril, valle de las nueve colas Línea yokai Yo ya te lo he dicho, soy una abogada sin nada al caso Necesito estudiar la escena del crimen, así que si por favor me puedes decir dónde está la mansión Kyuubi No me puedes engañar, eres una delincuente Eres una estudiante De instituto, delincuente Como haciéndose pasar por una abogada Tú, estúpido Con cabeza de cerdo Este, este instintivo de abogado no es solo para mostrarlo, ¿sabes? Parece ser que he encontrado a la señorita Athena Sykes ¿Por qué no me vas a creer? No esperes que te defienda en un juicio si alguna vez te arrestan Bueno, soy quien usualmente hace los arrestos, así que... Dime, ¿no querrías volver a la escuela? Ya te lo he dicho, soy una abogada, no una estudiante Eso es, suficiente de tus mentiras Te vienes conmigo Quita tus zarpas de encima Oh, vaya La adoro Qué narices Qué demonios Adoro La adoro, Athena La adoro Crees que puedes... Vigilar a los... Bueno, a la gente que pasa cerca la próxima vez Ups, ¿estás bien? Eso creo Pero ese oficial de policía... Bueno, a... Está cao Lo siento mucho Hago eso cuando la gente me agarra de repente Es como un reflejo o algo Reflejo Suena más como un... Felony es... Un crimen Un delito Eres Athena Sykes, ¿no? Esa sería yo ¿Y tú eres? Soy Apollo Yastis Trabajo en la... Agencia de cualquier cosa, Wright ¿La agencia de cualquier cosa, Wright? Qué nombre tan raro Es una larga historia Pero es una oficina de ley Entre otras cosas ¿No te lo explicó el señor Wright? ¡Oh, cierto! Es el Wright Así que entonces tú debes ser... ¿Dónde has estado? He estado buscándote por todas partes Podría decir la misma cosa Bueno, aquí estoy Ahora... ¿Qué hay...? ¿Qué tal si me dices algunas cosas sobre ti? El señor Wright no me contó mucho, como siempre ¡Ah! Por supuesto Siéntate libre de preguntarme Vale, vamos a hablar con ella Athena Sykes Así que, Athena He escuchado que has pasado, ¿no? O sea, que has aprobado Eh... Actually, past the bar... Creo que no es pasar la barra Como... La barra mínima de no sé qué Bueno, sí, es pasar la barra Pero es tanto como que... Bueno, aprobar básicamente Ya está Has aprobado los exámenes De lo que sea de abogados y ya Eso es cierto Y aquí es también Nueva medalla... Eh... Brillante para aprobarlo ¿No es preciosa? Preciosa Oh... Así que debes ser un poco más joven que yo Jejeje Un poco más de lo que podrías pensar, de hecho Solo tengo 18 ¿18? ¿Cómo en el mundo te has convertido en una abogada en esa edad? Me salté un par de cursos mientras estaba en un intercambio en... ¿Cómo? Mientras estaba... Mientras era un estudiante de intercambio en Europa Y conseguí mi licencia para practicar en la ley Mientras estaba por allí Todo lo que puedo decir es... Wow Debe ser un genio o algo También estudié psicología analítica Pensé que me podría ayudar a ser una mejor abogada ¿La psicología la ayuda a ser una mejor abogada? ¿Cómo exactamente funciona eso? Cliente Así que... Dime sobre nuestro... Háblame sobre nuestro cliente ¿Cómo son? ¿Cómo es esa persona? Vaya... Es que... Ya lo he dicho varias veces They en español O sea... They en inglés es un... ¿Cómo se dice? Un pronombre que se utiliza cuando hablas de una persona Someone... Did that They did that Eh... Alguien hizo eso Alguien lo hizo They no tiene ningún tipo de traducción en español No tenemos un pronombre para decir They Es ellos Pero ellos no suena bien Porque aquí se utiliza como un singular La gente no binaria En... Eh... Que puedes conocer En el mundo Eh... Cuando se refieren a sí mismos en inglés No todo el mundo Hay gente que utiliza cualquier Puta... Eh... Pronombre y ya está Eh... Pero generalmente ¿Vale? Al igual que dirías que generalmente O por norma muy general O en su mayoría Las mujeres utilizan El pronombre she Y los hombres utilizan el he Que da exactamente igual Si un hombre utiliza el she Y una mujer utiliza el he Porque son putos pronombres Da igual Eh... Pero generalmente Se utilizan de esa manera Y la gente no binaria Se apropió Muy entre comillas O utiliza el they Porque es como algo No establecido Que al final Es un poco lo no binario Aunque lo no binario Puede ser establecido Da igual El tema al final Es que es un pronombre Que se utiliza en inglés Para hablar de alguien Sin mencionar un género O lo que sea Porque es algo que No se sabe Es simplemente una persona El caso es que no tenemos Ningún pronombre por el estilo En español No hay nada que se acerque Porque si El they Pues la gente lo intenta apropiar Y tal A mi personalmente No me encaja el they Hay muchas cosas muy raras De utilizar un they Y es una cosa simplemente Como avanzado el idioma Con el tiempo Simplemente eso Es como algo que A mi Gramaticalmente Que luego pues si Una persona me dice Elly punto Pues es como Ok ya está No hay más Que coño me importa la gramática En ese punto La gramática no es más importante Que una persona Punto Es una norma O sea una serie de normas Y de leyes Que han puesto unos señores Que además por cierto Las gramáticas de la lengua española Son una puta mierda En cuanto a que son Una cosa más cerrada Que huele a Señor de 80 años Que no se ha lavado En dos semanas Vale Es a lo que huele esa puta mierda Porque es peña Que de hecho Tú ves a la peña Que trata a la RAE Y este tipo de cosas Y Es una institución Generalmente Hiperracista Hipermierda Por norma general De hecho Es una cosa que pasa muchísimo No han oído esto El español neutro Y no se que pollas Que en verdad No es español neutro Porque todo el mundo Tiene un acento Y todo el mundo Tiene expresiones propias Del lugar y bla 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 Pero aparentemente El español neutro Es el español que se habla En Madrid y alrededores Y es como No ¿Sabes? Yo entiendo que los canarios Oseamos Y algunos andaluces Y aspiramos las S Al final Y no se que Y que luego Obviamente pues El acento gallego Es mucho más marcado Que un acento de alguien Que está en León Pero es que el acento De la persona que habla En León Es el acento De una persona De León Y seguro que alguien Que vive en Castilla y León Y que vive por ejemplo En Salamanca Puede saber Que una persona es de León Por la forma en la que habla Porque a nosotros Nos pasa aquí De hecho tú puedes saber Incluso en Tenerife Si tú eres de De Santa Cruz Puedes saber si De Santa Cruz de Tenerife Quiero decir Puedes saber si una persona De La Laguna O Bueno De La Laguna es un poco más raro Porque hay mucho intercambio y tal Pero puedes saber Generalmente si una persona Es del norte o del sur Puedes saber si una persona Es del Hierro o de La Gomera Y Eso es algo que también se nota Entonces Yo me imagino que en Castilla y La Mancha En Castilla y León En Madrid En La Rioja Y en todos estos sitios Todo el mundo tiene acentos Muy particulares al final Y cosas que se dicen Solo en esas zonas Entonces eso del español neutro Es una puta mierda Por eso me hace gracia Cuando la gente dice Pero es que gramaticalmente Ya a mi también me jode A veces gramaticalmente En tanto que No me termina de encajar Simplemente Pero una cosa es que No me termina de encajar Y otra cosa es que Alguien me pida Oye por favor utiliza esto Y yo le diga Pues no porque la gramática Eres gilipollas Punto Ya está Eres gilipollas Si parece Si a ti te parece Que la gramática importa más Que una puta persona Pero bueno Dejando eso de lado El DI es lo que Se suele utilizar Como una especie Si es pronombre neutro Y tal Y en este caso Pues no se puede traducir Porque como digo Tu pones DI verdaderamente Y te lo traduce como Ellas o ellos Pero Uno de las definiciones Es utilizado Para referirse A dos o más personas O cosas Previamente mencionadas O fácilmente identificadas Y la otra Es utilizada Para referirse A una persona De un género No especificado Esto no lo tenemos En inglés Porque de nuevo Ell es raro de utilizar Suena raro Hace cosas raras En el lenguaje Por los adjetivos Y no sé qué Además de que No estoy acostumbrado No me sale Directamente Sin embargo DI es una cosa que Simplemente por la forma En la que funciona El lenguaje Me funciona bien En inglés Porque funciona bien En inglés En español Ell funciona raro Simplemente Así que claro Una cosa que no puedo traducir ¿Que por qué he hablado De esto durante Cuatro putos minutos? No lo sé Les marcaré Por si quieren saltarse Toda esta puta charla En YouTube O lo que sea Pero bueno Era una cosa interesante Que decir Porque es una cosa Del lenguaje Que me parece curiosa Oh es verdad Todavía no lo has conocido Bueno ¿Qué te pasa? Y eso lo resume todo Está más preocupado Sobre su hija Que por sí mismo Vaya un padre Tan maravilloso Espera ¿Estás llorando? No estoy llorando Había algo En mis ojos Son llamadas lágrimas Siguiendo con todo Pongámonos a ello Ayudar a nuestro cliente Es la prioridad Número uno Y la psicología Así que Athena Mencionaste Que estudiaba psicología Eso es cierto Siempre he querido Llevar la psicología Analítica A los tribunales El poder de la psicología Trae un Aliento fresco Bueno no Sí bueno Trae aire fresco Más bien Al sistema legal Oh de verdad Así que ¿Cómo planeas utilizarlo Para defender a nuestro cliente? Bueno Por ejemplo Puedo intentar escuchar A la voz interna De un testigo Y entonces analizar Su estado psicológico Con la ayuda De mi compañero Confiable Widget Widget Este cacharrito Este Esta herramienta Que hay alrededor De mi cuello aquí Di hola Widget Hola Widget ¿Habla? Oh Necesitas un Límite de volumen Igualmente El pequeño Este pequeño chico A veces Dirá Lo que siento Extraño No te preocupes Te acostumbrarás a ello Ahora Eso Sí que lo dudo Seriamente Oh Casi me olvido Tengo algo Que te puede interesar Lo he conseguido En mi camino hacia aquí Creo que tiene que ver Algo con nuestro caso ¿No? ¿Y si en especial Cubriendo nuestro caso? Eso ha sido rápido Ese Es el punto Es todo el punto De las ediciones especiales ¿No? Ser el primero En conseguir la exclusiva Rápido Rápido Lleva tilde Rápido Lleva tilde Lo estaban poniendo en español Y se les ha olvidado La tilde Pero bueno Exacto Bueno Veamos lo que dice aquí ¿Por qué habla en español? Te mataron ¿Verdad? O Vuelo de Fancy Eh Como Flight of Fancy Vuelo de fantasía Pero sí Pero No termina de encajar En lo que Es Más o menos O sea Es como una cosa Fantasiosa Que estaba volando Por encima O es algo real Vale Algo así Una figura Que volaba Que se semejaba A Ten Mataro Fue capturada En una cámara Alrededor de las 3.40 de la tarde Cerca del valle En Nine Tails O sea Del valle de las nueve colas Te mataron Fue visto ¿Qué? ¿Fue visto volando Por el cielo? Sí Alguien sacó esa foto Cerca del valle de las nueve colas El artículo Dice que podría estar conectado A nuestro caso Aparentemente Esa foto fue Hecha Después de que el asesinato Corriese Bueno Había Plumas negras Y Huellas extrañas En la escena del crimen No estoy sorprendido De que la gente Que vive por aquí Piense Que un yokai Estaba involucrado Espera un segundo ¿Yokai Como uno de esos monstruos japoneses? Mein Gott Mein Gott Mein Gott Supongo que se pronuncia ¿No? Que es Dios mío Mein Gott Mein Gott Vale Ok Mi alemán no está tan mal No sé nada de alemán Pero Tal cual No sé nada de alemán Sé lo que significa Geschichte Ya está Que no sé ni cómo se escribe Es esto ¿no? Sí Geschichte Que es historia Porque Los filósofos son muy pesados Con la Geschichte Pero ya No sé nada más de alemán Dios mío No pensarás que Ha sido un asesinato Sobrenatural ¿no? No no Por supuesto que no Ahora alemán ¿Por qué no simplemente inglés? Visión especial Del periódico Añadido Al acta del juicio Ándale Apolo También lleva tilde Por favor Pónganme tilde Si van a poner español Póngan tilde O algo Vamos a esa escena del crimen Ya Ok De hecho Ahora supongo que habrá cambiado de nuevo En plan las notas Consigue información Cambia el icono También Y la imagen Y todo O sea Aquí lo que sale Es conseguir información Y tal Que es un tema De una lupa Que me ha costado verla Claro Para conseguir es Oh Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Ok Vámonos Al Foyer Que no sé lo que es el Foyer Supongo que el recibidor El vestíbulo Exactamente 17 de abril Mansión Qubi Foyer ¿Cómo se pronuncia? Porque es una palabra rara Foyer Supongo Foyer ¿Viene en el francés esta palabra? Foyer Porque esta pronunciación es muy rara Francés Casa Foyer Aunque aquí se pronuncia obviamente foyer Pero Interesante Bueno ¿Escuchas eso? Parece ser como una televisión O algo Oh mira Hay una televisión en esa pequeña salita En la esquina En otras noticias El Luchador enmascarado misterioso El Impresionante Nueve colas Ha sido confirmado Se ha confirmado que no está O sea que ha desaparecido Según fuente cercana al Luchador Parece ser que ha desaparecido En algún lugar O sea Si en algún momento Después de que el evento especial Se tuviese O se hiciese En el valle de las nueve colas Hoy También Foyer Aparece en un combate Hoy En el que tenía que defender su título Lo Bueno La gente de la villa Local Dice que su desaparición puede estar conectado con el escape reciente de Ten Mataro Así que Ese luchador Ha desaparecido Hey ustedes dos Ustedes no pertenecen aquí No te preocupes No hay nada sospechoso ¿Qué hay con esos tres cuernos tuyos? Parecen muy sospechosos Y me pregunta ¿Cuernos? Eso es mi pelo De cualquier manera Somos abogados Y estamos aquí para Ah Son abogados que vienen a defender al alcalde Tenma ¿No? Ijijiji Debería haber pensado Debería haber supuesto tal cosa con ese brazalete que se ve bastante caro que tienes ahí El nombre es Phineas Filch Soy el cuidador aquí El cuidador se refiere a quien cuida la casa De que la gente O sea Quien tiene las llaves Y no sé qué Voy a buscar Kurtzaker Vigilante Eso El conserje Ah Sí El conserje Encantado de conocerte Ijiji Sí Lo mismo digo Ah la gota Qué bien Se mueve Y qué bien cae Y qué bien hecho está todo tío Bueno Hablas de un cambio rápido De De parecer Así que dime al abogado demoníaco ¿Qué tal si usas esos Cuernos demoníacos tuyos Para asustar a los Vigilbers Esquerra de Vigilbers Ahora Witnesses Oh no Me apuesto a que utilizas Esos cuernos demoníacos tuyos Para Asustar a los Vigilbers Fuera de los Testigos Que no sé qué será Vigilber Vigilber No sé qué decía ahí Sorry Ahora traduzco Ya no sé qué es un Vigilber Pero bueno Váte ver Ven aquí Tu pequeño demonio De cuernos Tu Ouch Estos cuernos Quiero decir Mi pelo No amenaza a nadie No lo son O sea No son una amenaza Parecía como Seems a mighty big ways to perfectly good horns if yes Parecen como cuernos Perfectamente buenos Como una pérdida de cuernos perfectamente buenos Si me preguntas De nuevo Nada que me importe a mí Así que Eso ha sido rápido Supongo que ha terminado conmigo Bueno Supongo que debería volver al trabajo Halt Vamos Alto Para ahí ¿Yo? Apolo Tu brazanete Se ha ido O sea Ha desaparecido Ah No te preocupes Señor Abogado Señor Comprobaré Los perdidos Y encontrados Después Lo tienes En tu mano De alguna manera Creo que eso no será necesario Simplemente comproba En tu Muñeca Ahora mismo El El O sea Se ha destapado Eh Ni siquiera Se había tapado En primer lugar Eso Ha sido un intento Bastante patético Pues gracias Athena Yo no me había dado cuenta Lo siento Lo siento mucho No me podía controlar A mí mismo Por favor Discúlpeme Lo pido por favor Casi me siento Mal por él Ahora ¿Qué deberíamos hacer Con él Apolo? Bueno Tengo mi Brazalete de vuelta Y parece que Se está disculpando Así que Sabía que lo entendería Señor Abogado Señor Obviamente tienes Un gran corazón Tan grande como Billetes en la cartera Espero Deja mi cartera Fuera de esto Hey ¿No has terminado De disculparte Por robarnos? Corre 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 Bueno Huye Vuelve aquí Tú Habla de un escape rápido Parece ser que ha soltado Un par de cosas Parecen un par de diagramas Este es de la escena del crimen Y este es del vestíbulo Se ha dejado sus zapatos detrás también Ese hombre es la definición viviente De un ladrón Bumbling Torpe Quedémonos sus zapatos Le podemos dar O sea Se los podemos dar de vueltas La próxima vez que los veamos Los diagramas Diría que es mejor Que nos los quedemos Nos los quedemos Se ven como algo Que la policía Podría dibujar Me pregunto Dónde los pilló El conserje O sea Dónde los Los obtuvo Ahora entonces Como recordaba La cámara del zorro Debe estar en lo más alto De esas escaleras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.